El Estadio de los Juegos Mediterráneos comienza su transformación con sus obras de remodelación. Se inicia así uno de los proyectos más ambiciosos de esta Unión Deportiva Almería. Iván Martos, en la radio oficial de la Unión Deportiva Almería, analiza el arranque liguero de su equipo. Sí, como has dicho, de momento muy buenas sensaciones. Ya desde pretemporada sabíamos que veníamos haciendo un buen trabajo y queríamos darle continuidad en el inicio de liga y así ha sido. Creo que llevamos dos partidos muy serios en los que el equipo ha dado la cara y sí, seguir dándole continuidad a las cosas que estamos haciendo bien y mejorar los puntos débiles. Caras nuevas en el Almería B, Gilbert y Mamadou Silla ya están a las órdenes de Óscar Fernández. Y Gabri, una de las perlas de la Academia, amplía su vinculación con la cantera del equipo rojilanco.